En este 30 de mayo, pues nosotros hemos preparado junto a nuestra compañera de labores, Daniela Rodríguez Morazán, un trabajo especial, una historia que ha tocado los corazones de Nicaragua y también de otros países. Es a nivel internacional, ¿verdad? Esta noticia que llegó a una familia cuando prácticamente le dijeron a sus padres, su hijo ha fallecido. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Álvaro Conrado Dávila, una de las primeras víctimas en las recientes protestas, a un jovencito de 15 años quien falleció lamentablemente y hemos lamentado todas esas muertes, hemos solidarizado con todas esas madres que nos están viendo en este momento, ya lo decía vos, las madres de estudiantes, de jovencitos que estaban ayudando de alguna manera a los jóvenes universitarios que protestaban, de la población en general, también madres de esos oficiales de la Policía Nacional que murieron en los recientes hechos que se han vivido en nuestro país. Pero bien, Daniela Rodríguez nos presenta el testimonio de una de esas tantas madres que han perdido a sus hijos. Así es. Para representarles y darles a ustedes una idea de lo que vive una madre hoy en Nicaragua, un 30 de mayo. Adelante. Sin embargo, no para todas es de festejar esta fecha, ya que muchas de ellas perdieron a más de un hijo en las recientes protestas antigubernamentales registradas en nuestro país. Fue en Laupolio el primero que cayó, una bala en la garganta con su brinda terminó. Después se vieron más veces en el Taitán, y el humo y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Hoy la señora Lisette Dávila nos relata su experiencia como madre vivida en carne propia con uno de sus pequeños hijos, Álvaro Conrado Dávila, quien se convirtió en héroe y que hoy ya no está a su lado. Lisette, de 39 años, lo concibió a los 24 años de edad y se convirtió en mamá el 8 de abril del año 2003. Hoy en día es la progenitora de tres pequeños. El mayor de ellos era Alvarito Conrado Dávila, un joven de tan solo 15 años de edad. Hola mamá, ya no llores más, estoy en un lugar feliz, vine a verte en este sueño y quiero cantarte. Perdona mamá, sé que el día me fui, tuve que salir a defender mi país. Nicaragua ya necesitaba de mí, yo sé que estás triste porque no volví. Disculpe mi reina si la hice llorar. Fue un niño deseado, porque ya yo decía, bueno, ya es momento de ser mamá. Y mi mamá recibió con alegría, fue su primer nieto. Bueno, esperando yo, yo era delgadita y decía, ala, nunca me crece, nunca me crece. Y entonces, cuando ya mire pues que ya iba para arriba el embarazo, ya cuando el primer ultrasonido y eso, entonces, alegre uno. Y yo le preguntaba al doctor, ¿qué es, qué? Entonces el doctor desde el primer momento, desde el primer ultrasonido, era varón. Nunca me salió niña ni nada, siempre fue varón, varón. Y en el momento del parto, lo tuve en el hospital alemán y caragüense. Y feliz, cuando lo mire, feliz, un niño inquieto, súper inquieto, desde Barrilla. Nació a las 12 y 15 minutos del mediodía. Y ya, este, cuando lo miré, blanquito, hermoso, mirá, chelito, bien, feliz. Ya cuando ya me dieron de alta en el hospital, igual en mi casa lo recibieron. Mi mamá contenta, le teníamos todo listo. Y ahí pues, ya fue creciendo, ya lo pusimos en clase. Alvarito, como lo reconoce el pueblo nicaragüense, murió tras recibir dos impactos de bala, cuando entregaba víveres a los universitarios que protestaban en contra de las reformas salins, en el sector de la Catedral Metropolitana de Managua. Entre tristeza y dolor, su mamá aún lo recuerda como ese ser valiente, que desde pequeño le gustó ayudar con mucho amor y entrega al prójimo. Cuando la promoción, como te estaba diciendo, cuando la promoción, la profesora le pregunta que, Alvarito, ¿qué quieres ser de grande? Le dice, profesora, yo quiero ser bombero. Uno como mamá, yo dije, bombero, pero si ellos mi salario tienen, dije yo, ¿verdad? Pero bueno, ya ahora con las circunstancias, uno dice, él tenía el deseo de ayudar, él traía ya en su mente el deseo de ayudar, porque es lo que hacen los bomberos, ayudar, ¿no? Entonces, ya después ya entró a su primer grado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde estudió su primaria, igual fue de excelencia académica y siempre seguía las mismas notas, pues. Luego entró ahí al Instituto Loyola, igual yo creo que todos los que lo conocieron se dieron cuenta de la calidad de niño que era. Para Lisette su mayor motivación siempre han sido sus hijos. Aunque hoy falte uno de ellos, recuerda que aún tiene dos hijos más por quienes también debe continuar luchando en esta vida. Como toda madre, sin excepción alguna, guarda en lo más profundo de su corazón todos los momentos que vivió al lado de su pequeño Álvaro. Con su hermana, que tiene 13 años, ahorita se llevaba súper bien. Ellos eran inseparables a todos lados. La cuidaba, la cuidaba como que pues no, con el niño pequeño de 5 años, no le gustaba que estuviera de necio, no le gustaba, lo regañaba. Pero igual lo quería, él jugaba con él en su momento, pero cuando, como te digo, cuando miraba que el niño se estaba portando mal, entonces él venía, no, esto no es así. Se ponía a hacer las tareas con él, le ayudaba. Álvaro Conrado Dávila, un joven fuerte, carismático y participativo. Así es recordado por sus familiares, amigos y quienes convivieron con él. Para Lisette, este 30 de mayo, no será igual que los demás, pues tras el dolor y desdicha de perder a su futuro bachiller, comenta que no tiene nada que celebrar. Ya él cursaba el cuarto año de secundaria y ya el próximo año ya se iba a bachillerar. Pero, torcidamente, pues pasó esto, ¿no? Y le troncaron la vida, el futuro. No me van a creer, pero no les he aceptado todavía. Yo, para mí, fíjate que, a mí, yo miro la calle y me parece verlo venir. Yo aquí en la casa, me parece verlo en el cuarto, me parece que me va a hablar. Siento como que él está aquí. Es duro. Es duro porque tu inconsciente te dice, él ya no está. Él ya no lo vas a ver, ya él está descansando. Él está, pero vos no, vos no querés aceptar esa realidad. Vos te haces la idea de que tal vez él ande haciendo mandado, él ande en clase, él ande, y que va a regresar. Es duro. Duro, duro. Y yo creo que todas las personas o todas las madres que han pasado por esto y que están pasando por esto, me van a comprender lo que yo les estoy diciendo, que es un dolor que yo creo que nunca se va a sanar. Es una herida muy profunda que te quitaron un pedazo de tu corazón, un pedazo de tu ser, algo que nació de vos. No tenemos nada que celebrar, por lo menos en mi casa yo no tengo nada que celebrar. Mis niños, pues, un abrazo y un beso, pero de ahí nada más. Yo creo que la alegría se terminó. Y ya la arrebataron. Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Pasivo y solo sin haber hecho lo suficiente Como toda mujer madre, diversos fueron los obstáculos a los que se enfrentó. Sin embargo, logró salir adelante junto a sus tres hijos. A ser fuerte tuvo que aprender, lidiando con la ausencia de uno de sus tesoros al ser asesinado. Disculptades, bastante. Vos sabes que la situación siempre ha sido un poco dura Pero aún así, pues, uno lucha por sus hijos. Yo creo que como madre, todas luchamos por nuestros hijos Porque ellos tengan lo que uno tal vez no tuvo en su niñez Porque ellos estén bien, porque ellos se sientan bien, porque nadie te los mire mal Y entonces, fue duro, pero a la misma vez ellos te dan la fuerza Ellos te dan la fuerza, la inspiración Ellos son tu inspiración como madre De seguir adelante y luchar por ellos y para ellos Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después que una garra me arañe esta suerte En conmemoración a todas las madres de los caídos en las protestas del 19 de abril del año 2018 Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán Gracias doña Alicet Dávila por compartir esa historia bastante difícil, ¿verdad? Con el pueblo nicaragüense Son historias bastante lamentables, tristes De su hijo de 15 años, ella decía, la felicidad se acaba Yo pues, lo único que le pudiera decir es que siempre se refugia Y nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede dar el consuelo Es el único que puede llevar a nuestros corazones, ¿verdad? A esa relativa situación de calma Pero tiene sus dos hijos por quien tiene que seguir adelante Recuerden ustedes, amigos y amigas televidentes Esas madres que han perdido a sus hijos Algunas eran sus únicos hijos Doña Alicet, pues tiene dos hijos más Por los que también tiene que vivir Tiene que pedirle a Dios muchísimo Para que ese corazón, ¿verdad? Ese luto que va a guardar toda su vida También llegue a la fortaleza divina Es el único que nos va a dar esa fortaleza